A la situación, cenizas en el aire, todo el mundo arde a la vez. Vecinos en el hall, ardando el futuro, todo está oscuro y no se ve. Se muere la ciudad, se ríen los ancianos, no nos asustamos porque asoma el capitán. Nos dice que rendemos, donde no sabemos, tampoco él. No te miras, no te vayas. Es tu vida, es tu alma. Mira, otra vez aquí, la misma encrucijada, la misma payasada, el mismo plan. Todos tan hermanos y tan buenos tibanos, limpios y dispuestos a triunfar. ¿Quieres despertar? ¿Quieres ser humano? ¿Quieres que triunce la verdad? Han llegado ya, soldados disfrazados, han tomado toda la ciudad. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. No te vayas. No te vayas. ¡Gracias! 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 Un millón de caballos galopando desde el norte Hay fuego de esperanza en la ladera occidental Y no hay alegría como todos los humanos No hay nada como el viento para volver a empezar Que argan la ciudad y también los ciudadanos Que argan los que no quieran bailar Mala situación, cenizas en el aire Todo el mundo arde a la vez 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 Ah, 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 ah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!